Seguridad del Alquitrán de Ulla Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y ARC, los preparados que incluyen más de un 5% de Alquitrán de Ulla cruda son carcinógenos de grupo 1. A pesar de ello, la National Psoriasis Foundation estadounidense afirma que el Alquitrán de Ulla es una opción terapéutica valiosa, segura y barata para millones de personas que padecen psoriasis y otras enfermedades del cuero cabelludo 3. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.